¡Una, una, una! ¡Andy! ¡Dale una! ¡Güey! Alcash, escúchame Aldo ¡Dale una! Aldo, 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 escúchame ¡Una bala, güey! ¡Una, güey! ¡Una, güey! ¡Una, güey! ¡No, no te voy a escuchar, güey! ¡Cállate el hocico, escúchame! ¡No te voy a escuchar! ¡Le dio una bala! ¡Le dio una bala! ¡Una bala de mí! ¡Y no se murió! ¡Güey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?